¿Qué pasa con los pacientes que están con COVID, que tuvieron COVID? Doctor, cuéntenos un poco sobre la situación, qué es lo que necesitamos. Lo más importante que necesitamos es transmitir que el Uruguay necesita 300 bolsas de sangre por día. Para todo tipo de pacientes, para pacientes con cáncer, hematológicos, pacientes quirúrgicos, cirugía, accidentes de tránsito. Tenemos elementos que siguen existiendo por más que estemos cursando una pandemia y que se hayan resentido las consultas de lo que se llama el primer nivel de atención. Por lo cual necesitamos para eso donaciones de sangre y de plaquetas. Los requisitos son los estándares, entre 18 y 65 años de edad y estar sano. El ayuno es una leyenda urbana, pueden venir tomando mate, té, café, bebidas refrescantes, jugos de fruta. La realidad es que nosotros estamos agendando, porque ¿qué le estamos haciendo? De acuerdo al confinamiento y al distanciamiento dictaminado por nuestras autoridades sanitarias, los bancos de sangre hemos tomado esas medidas. Esas medidas y entonces instamos a todos los donantes, no que vengan solo a clínicas, que vayan a sus prestadores de salud, que convoquen a sus prestadores de salud, que llamen por teléfono, que se agenden y que puedan venir a donar. ¿Cuántos uruguayos son más o menos los que precisan donación de sangre anualmente? Bueno, entre 35 y 40.000 uruguayos reciben sangre o componentes preparados por los bancos de sangre cada año en nuestro país. Eso lleva a que Uruguay necesita en total aproximadamente unos 100.000, 105.000 donantes, porque hay todo un proceso de descarte propio del proceso de producción. ¿Y quiénes son quienes pueden donar sangre o plaquetas? Todo individuo mayor de edad, entre 18 y 65 años de edad, estar sano, elementos como por ejemplo la hipertensión. Bueno, con hipertensión controlada pueden donar sangre y eso es de suma importancia. Ahora, lo que ha ocurrido es que, subado a la escasez de sangre que tenemos y que es una realidad, tenemos un aumento en la pandemia. Todos lo conocemos. Eso lleva a que el distanciamiento, el confinamiento propio, el teletrabajo, etc., la gente no salga de sus casas. Y venir a donar sangre le cuesta tal vez más de lo que le costaba anteriormente. Por eso instamos, nosotros seguramente lancemos la semana que viene un plan en el hospital de clínica, los vamos a ir a buscar a la casa, los vamos a traer, vamos a que donen sangre y después los vamos a llevar nuevamente. Para que no estén en contacto con otras personas. Para que no estén. Lo que debemos saber es que los bancos de sangre han tomado esas medidas y en nuestro hospital universitario tomamos esas medidas porque los donantes de sangre no están en contacto con el área asistencial. Nuestro banco de sangre funciona en la planta baja, fuera prácticamente del hospital para evitar todo este tipo de contacto y que la gente no se sienta como se está arriesgando a padecer una enfermedad. No hemos tenido hasta ahora más de 2.500 bolsas que sacamos en este año y medio de pandemia ninguna cero conversión de coronavirus asociada a donantes o que pueda ser un pico, un brote dentro del banco de sangre del hospital de clínica. Si ya tuviste COVID, ¿podés donar? Bueno, y acá viene la segunda pregunta que está a punto caramelo, digamos, en el momento actual. Que es la donación de los vacunados y la donación de los que padecieron la enfermedad. Primero vamos a referirnos a los vacunados porque es de suma importancia. Los vacunados pueden donar sangre luego de las 72, de 24 a 72 horas luego de la vacuna. Eso tiene que quedar claro. No importa qué dosis sea. No importa qué dosis sea, es espaciado en la dosis que recibió. Eso es un primer concepto. Y después tenemos el tema de los pacientes que padecieron COVID. O sea, el paciente tuvo el alta, si no estuvo internado en el CTI, o sea, no estuvo grave, en las formas graves, si estuvo en las formas leves y moderadas, a los 14 días, cuando da la alta médica, puede donar sangre. Puede donar sangre. Y después está el tema de la donación de plasma, que es ahora justamente. Bueno, la donación de plasma ha pasado por distintas etapas en el mundo. El año pasado, más de medio millón de americanos, de norteamericanos, se transfundieron con plasma. Sin embargo, la medicina basada en la evidencia, un metaanálisis publicado en la revista JAMA recientemente, en el mes de febrero, ha demostrado que todos los pacientes que están internados y que están en un cuidado intermedio, un CTI, no se benefician realmente de la inyección de plasma. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que son aquellos que tengan más de 75 años o aquellos que tengan más de 65 con alguna enfermedad agregada, como ser hipertensión, obesidad, etc., que se podrían beneficiar siempre y cuando se le haga la inyección de plasma dentro de las 72 horas de comenzar los síntomas. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque el plasma cumple un rol o una función de darle anticuerpos para que ese individuo ataque al virus antes de que se produzca eso que se llama la explosión de procesos inflamatorios, que es lo que lleva realmente a la morbilidad y a la mortalidad de los pacientes. ¿Cómo se puede hacer para contactar? Sí, van a hacer la pregunta de piso. Yo te la traslado. ¿De la donación de plasma, se da también en los prestadores de servicio de cada uno y en el hospital de clínicas o hay un lugar específico para eso? Para donar plasma, ¿también se da en la sociedad de cada uno o...? Ahí sí hay. Con respecto al plasma, ustedes saben que Uruguay cuenta de una red de banco de sangre, todos estamos conectados. Entonces, el plasma se puede donar en el Servicio Nacional de Sangre, en el Hospital de Clínicas o en el Hemocentro Maldonado. No quiere decir que esos vayan a ser los únicos centros. Es la autoridad sanitaria competente la que está determinando para comenzar a trabajar en todo este proceso. Que si bien es cierto que el año pasado se extrajeron unidades de plasma y que también se transfundieron más de 200 pacientes, se transfundieron en otras condiciones. ¿Por qué? Porque eran pacientes mucho más graves de lo que se plantea ahora en este modelo, que es evitar. ¿Por qué? Porque la transfusión en forma precoz, antes de las 72 horas, ha demostrado que esos pacientes pueden padecer la enfermedad de una forma leve y no moderada ni severa, como pasa en los pacientes vacunados. ¿Qué quiere decir? Que realmente esto se va a instar a ese grupo de pacientes. Los pacientes que ya recibieron dos dosis de vacuna, seguramente la infusión de plasma no beneficien más porque el paciente ya va, la persona ya va a tener anticuerpos, productos propios de la inmunización por la vacuna. ¿Cómo se puede hacer para agendar hora, para comunicarse, obtener más información? Yo te puedo dar la información del teléfono de acá porque, bueno, del Servicio Nacional del Moceto hay que buscarlo, pero está. La del Hospital de Clínicas es 2487-1011 o un celular que es con WhatsApp también, que ahí ya te agendan, que es el 099-170-264. Está funcionando en las 24 horas, pedimos que sea entre 8 a 20 por un tema de la logística, pero está funcionando y ahí le van a tomar determinados datos porque tenemos que tener presente y por eso es escaso el plasma de convalesciente. Que si uno toma, que aproximadamente el 50% de mujeres y hombres son los que se enferman, las mujeres no pueden donar plasma de convalesciente, solo a aquellas mujeres que no hayan tenido hijos. Eso tiene una explicación científica por lo que se llama inmunización al sistema HLA, que lleva a que los que reciben ese plasma puedan producir una enfermedad pulmonar que ya está grabada por el propio COVID. Por lo tanto, ahí ya sacamos el 50% de los donantes. Pero a su vez, no todo de color de rosas, tiene que tener determinada concentración de anticuerpos que permita realmente neutralizar al virus. Por lo tanto, se ha demostrado que de cada 4 donantes que seleccionamos, uno tiene un título de anticuerpos adecuado. Por eso instamos a todas las mujeres que padecieron COVID y a todo ese grupo de la comunidad que no pueda donar plasma, que se arrime a los bancos de sangre, porque ese plasma igual después se va a mandar a la industria para producir gama globulina, al búmio y factores de la coagulación. Por lo cual, es de suma importancia que todos se arriben porque las 300 bolsas de sangre las necesitamos hoy, cada día, cada día. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. ¿Quieren agregar alguna pregunta? No, yo decía hoy, tiraba en el programa al principio, que se puede donar dos o tres veces por año. Esto es así, sobre todo para aquel que de repente dice, bueno, yo doné hace un tiempo y no tengo claro si puedo volver a donar. ¿Cada cuánto se puede donar sangre? Perfecto. ¿Cada cuánto se puede donar? ¿Más de una vez por año? Bueno, muy buena pregunta. Se puede donar cada 8 a 12 semanas. Acá en nuestra normativa, cada tres meses, o sea, tres veces al año. Sin embargo, el plasma de convalesciente, como el plasma de la parte líquida de la sangre, se repone rápidamente en 48 a 72 horas. En la normativa vigente que se está reviendo o revisionando en el momento actual, deberían donar, después de los 28 días de padecer la enfermedad, el plasma, y pueden donar cada 15 días, no más de 12 a 15 litros al año. Sin embargo, en países, en otros países, en otras normativas, le sacan hasta dos y tres veces por semana, pero dos veces mínimos en los primeros tiempos. ¿Por qué? Porque ahí la concentración de anticuerpos contra el COVID, que es lo que nosotros necesitamos, está en mayores concentraciones. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por estar y los vamos a seguir convocando porque necesitamos donantes todos los días, todos los días, en todos los prestadores de salud. Y acá estaremos, para ayudar y para conseguir donantes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Gracias, Cami, muy claro. Ahí es muy importante. 300 bollas por día, si necesitas. Sí, que además, esos son vidas que se salvan. Sí, y además, no solo para las vidas que se salvan, sino para circunstancias posoperatorias. Yo no sé si alguna vez lo conté, pero cuando atravesé un tema de salud, que estuve internada después del CTI, que me acuerdo perfecto que había quedado muy débil, que había perdido mucha sangre, y vino Levin Martínez, que era mi médico, ¿se acuerdan que lo tuvimos acá? Y me dijo, te voy a hacer una transfusión. Yo tenía como un poco de miedo e incertidumbre de que era eso. Yo realmente estaba como sin fuerza, ¿no? No podía como... Entonces eso no me permitía como recuperarme. Yo tenía muchas ganas de volver a casa para estar con Felipe, que era bebé, pero no tenía fuerza. Y me dijo, vamos a hacer una transfusión de sangre y vas a ver que te va a cambiar la vida. Yo no les puedo explicar. A las horas que me hicieron la transfusión de sangre, me acuerdo, creo que... No me acuerdo en cantidad, pero fueron, no sé, tres bolsas de sangre, me acuerdo. No sé, hablando a lo bestia, como... Y la energía... Fui otra persona, en cuestión de horas. Al otro día ya estaba con energía, me empecé a recuperar, empecé... Y ahí tomé conciencia. Eso es importante. Y claro, era como que me daban unas ganas de ir a agradecer a esas personas que habían donado esa sangre. No sé quién eran, pero ir a abrazarles y decirles muchas gracias, porque gracias a ellos me sentía tan bien. Y ya después me pude recuperar. Pero bueno, no sé, lo cuento para que entiendan de que realmente desde algo así, que capaz que no era tan grave, pero en casos más extremos, es sumamente importante. Y además hay muchas restricciones. Entonces los que pueden ser donantes son muy necesarios. Porque, por ejemplo, en mi caso yo no puedo donar, me encantaría y no puedo. Entonces, bueno, los que sí pueden, aunque sea una vez por año... Y es buena prestar atención a esa iniciativa de irlos a buscar, que vengan a donar y después devolverlos, ¿no? Sí, sí.